¡Bien! Ailín También va a entrar la Miss Shirley a llamar lista Entonces, todos los que necesitamos ahora, ¿ya? No se van a sorprender, vamos a ver a la Miss Shirley Para que ella va a entrar y va a poder anotar a todos los que estamos Pero, sin embargo, ustedes me van a mandar a alcanzar, como siempre Los nombres de todos los que han entrado Bueno, vamos a empezar, empezaremos porque estamos con ganas Quiero verlos a todos despiertos, a ver una sacudidita de cabecita Una manito arriba para saludarnos entre todos Que Dios los cuide, me alegra mucho verlos con deportivos Que se levanten para hacer ejercicios, así que empezamos, ¿ya? Voy a votar ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Muy buenos días, Miss! ¡Hola, buenos días! ¿Y con cuánto trae? Ayer estaba haciendo ejercicio ¡Qué bien, mi amor! Necesito que enciendas tu cámara Tengo que ver ¡Muy buenos días! Sí, es que... ¿Ya? Eh... María de Los Ángeles igual Enciende tu cámara, tengo que ver Los voy a silenciar a todos porque ya vamos a empezar, ¿ya? ¡Hola, tita, Miss! Le cuento que tengo esguinces Que ayer estaba haciendo ejercicios en la tarde Y no ha calentado bien Y me ha lastimado y me ha dado esguince ¡Ah, ya mi amor! ¡Ya te voy a parar, ya! ¡Ya, ya! ¡Está bien! Espero que te anuncie la Miss Shirley, ¿ok? ¡Ahí quédate entonces! ¡Ya! ¡Vamos, pequeños! Vamos a empezar con ahora La cabecita, ¿ya? ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Dos! 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 ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Diez! ¡Ya! ¡Hombritos! ¡Hacia atrás! ¡Vamos! ¡Diezas, diez tipos! Y los hombros hacia atrás ¡Vamos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Ahora hacia adelante! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Diez! ¡Muy bien! ¡Ahora sin tubir! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dondriguitas! ¡Vamos! ¡Dondriguitas! ¡Un! ¡Adelante! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Uno más! ¡Diez! ¡Al otro lado! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Listo! ¡Ya! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Muy bien! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Vamos! ¡Saca las manos del bolsillo! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Manos sueltitas! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡No vale tener las manos al bolsillo! ¿No ve? ¡Porque no vamos a calentar! ¡Sacemos las manos! ¡Tienes que estés! ¡Libre! ¿Sí? ¡Cinco! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Muy bien! ¡Ahora soltamos! ¡Sí! ¡Soltamos! ¡Atrato de las cuerdas! ¡Atrato de las cuerdas! ¡Atrato de las cuerdas! ¡Ya tienen cuerditas! ¡Y los cuerdas! ¡Y los cuerdas! ¡Cinco! ¡Listo! ¡Atrato de las cuerdas! ¡Ya! ¡Listo! ¡Atrato de las cuerdas! ¡Atrato de las cuerdas! ¡Y los cuerdas! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bienven! ¡Atrato! ¡Atrato! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Muy bien! ¡Para bien! ¡Vamos! ¿Listos? Estiramos un poquito Ahora, andalo rápido Solo diez, ¿ya? ¡Vamos! ¡Dos! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Listo! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Echo! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Estamos bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos aquí! ¡Respide! ¡Ven tu aire! ¡Al otro lado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Diez! ¡Vamos! 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 Ahora, vamos, listos, arriba, rodillas, vamos, vamos, arriba, arriba, uno, dos, vamos, arriba, no les veo, Mateo, vamos, tres, cuatro, cinco, seis, vamos, siete, ocho, nueve, arriba, diez, muy bien, meto aire, bot, meto aire, bot, otra vez, bot, muy bien, a ver, ¿quién toma sus tomatodos? A ver, vamos a agarrar nuestro tomatodo y choquen, vamos, tomemos. Muy bien, seguimos. Saben que de cada ejercicio tenemos que hacer tres veces, a ver, así que vamos, la segunda, conmigo, dos, tres, arriba, rodillas, las manos tienen que pegar, abran las muñecas y pegamos el muslo, ¿ya? Dos, tres, más rápido, vamos, arriba, trote, trote, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez más, vamos, nueve, ocho, siete, vamos, vamos, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero, muy bien. Muy bien, Mateo, vamos, dale. Descansamos, jalamos, ya, vamos. Y otra vez, abrimos las manos y sube, ya, dos, tres, vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez más, once, doce, trece, doce, quince, seis, siete, ocho, nueve, veinte. Muy bien, excelente, muy bien. Respiren, metan aire. Trofe, un niño puede entrar a la clase y no puede. Ya, y le vamos a habilitar, ¿ya? Ya. ¿Listos? Metan aire. Tres, respiro, inhalo, exhalo. Inhalo, ya. Ahora vamos a hacer la tentadilla. Abrimos los pies, preparamos los coditos. Va a ir hacia la rodilla, ¿ya? Derecha. Un, subo, dos, subo, tres. Es la columna recta, ¿ya? Miren. Cuatro, muy bien. Ahora más rápido. Cinco, más rápido. Seis, abajo, siete. Tienen que sentarse, miren. Ocho, en el aire. Nueve, Fabián, no es así. A ver, vean cómo estoy haciendo. Diez, vamos. Vamos, Mateo. Once. Dale, Samuel. Doce. Trece. Catorce. Quince. Vamos. Dieciséis. Más rápido. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Vente. Muy bien. Recupere. Vete al aire. A ver, vean cómo estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo? Sí, ¿sí? Flexionen. Abran los pies como si se van a sentar por los pies abiertos. Miren. Miren, yo estoy sentada en el aire. ¿Sí? Pongo aquí mi codo como para boxear. El codo va a la rodilla. El otro va a la rodilla. Pero no estoy doblándole así. Mi columna tiene la rodilla. La rodilla. A ver, otra vez. ¿Listos? ¡Vamos! Un. Dos. Muy bien, Samuel. Eso, Mandeo. Tres. Cuatro. Cinco. Vean de a mí. Seis. Sus caras frente. Ocho. Nueve. Diez. Once. Eso, catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Muy bien, arriba. Muevan los piecitos. Despacito. Cuidado que hagan esto, ¿no? Despacito. Cacia. Vamos. A ver. Trabajaremos. Vamos, Cacia. Meta el aire. Arriba. Muy bien. Otra vez. Arriba. Arriba. Arriba de sus cabezas. A ver. Quiero verles estirar. A ver. De puntas. A ver. Tóquenle el tumbado. Y los que están afuera, el sol, van a agarrar. Vamos. Vamos. Arriba. Arriba. El sol, el sol. A ver que él lo tiene. Muy bien. Nos falta una más. ¿Ya? Trabajaremos rapidito. ¿Ya? Abran los pies. ¿Sí? Fabiana, ¿qué pasó? No te veo con muchas ganas. ¡Vamos, mami! ¡Dale! Abra los pies y más rápido. ¡Dos! ¡Dale, Fabiana! ¡Conmigo! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡No te veo! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Nada, Fabiana! No es así. A ver. Despiente. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. ¡Vamos! Golista tú eres. ¡Vamos! Catorce. Quince. Diez. Seis. Diecisiete. Dieciocho. ¡Tu sonrisa! ¿Qué pasó, Fabiana? Ya quiero ver tu sonrisa. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Muy bien. Naomi, muy bien. Excelente. Vamos, Kasia. Mateo, saca las manos del bolsillo porque así no vas a calentar. Arriba. Arriba, arriba. Eso, Mateo. Muy bien. Abajo. Fabiana, vamos. ¿Qué pasó? ¿Ya me he hecho levantar muy temprano? No, ¿no ves? Ya. Eso. Ahora vamos a hacer diez laterales. ¿Ya? Agarro aquí como mi mano y al mismo tiempo. Un, dos, tres, cuatro. Arriba. Quiero ver sus pies. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Más rápido. Nueve. Diez. Once. Muy bien. Doce. Muy mal. María, muy bien. Trece. Catorce. ¡Eso! Es gimnasia, ¿ves? Quince. Diez. Seis. ¡Vamos, María! Diez. Siete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Muy bien. ¡Vamos, Sebastián! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Veo! ¿Me está ahí ver? ¿Quieren tomar agüita? Y a ver. Vamos a tomar agüita. A ver. Sus juguitos. A ver. Eso. Para que despierte la Fabiana también va a hacer. Eso. Despiden, despiden. Va una. Volvemos a hacer. Las manos ponemos si quieren aquí o aquí. No hay problema. Pero lo que me importa es que hagan el ejercicio. Y estoy más rápido. Un. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Eso. Trece. Catorce. Muy bien, Sebastián. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. ¡Muy bien! Despansen. Lansen los quiesitos. Ve. Soltamos. Soltamos. Para no cansarnos. Eso. Muy bien. Lo están haciendo excelente. Muy bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya, ya! Otra vez El último Dos, tres, vamos Un, dos, arriba Tres, más rápido Cuatro, cinco Seis, siete Ocho Nueve, diez Muy bien, Shasha ¿Dónde está la sonrisa? Doce Trece Catorce, quince Dieciséis Diecisiete, dieciocho Diecinueve Veinte, vamos Isabel, muy bien Vamos, Héctor Muy bien Vamos, vamos, vamos Movemos, todos No olviden encender Sus cámaras porque tengo que verlos como están Haciendo ¿Ya? Ahora, vamos a hacer saltitos Nos preparamos, ¿sí? Voy a saltar adelante Y voy a volver hacia mi lugar ¿Ya? Dos, tres Salto ¿Sí? Y en mi juego Salto Doy la vuelta Salto Doy la vuelta Salto No hay laterales Héctor Venme cómo es de frente Vamos a ver conmigo Vamos a ver conmigo Dos, tres Adelante Tiren Venme la espalda Ven, con la espalda Ven Ahora, salte Eso Tiren Hacia mí Salte Eso Ven levantar más rápido Un Dos Al otro lado Tres Al otro lado Cuatro Muy bien Abajo Cinco Al otro lado Seis Vamos Nicolás Vamos Siete Al otro lado Ocho Vamos al otro lado Nueve Además de Nicolás Por la polera Va a ser veinte más Vamos Diez Al otro lado Once Vamos Once Vamos Jesús Trece Muy bien Catorce Al otro lado Seis Al otro lado Diez Seis Gire Diez Siete Gire Dieciocho Gire Diecinueve Gire Veinte Muy bien Excelente Respiren Meta en aire Creo que no les ha hecho calor A mi ya me ha hecho calor Andrea A mi si me está haciendo calor Aquí Yo me engundio Y de paz no sueño Y todos están así ¿Cómo que sueño? ¿Cómo que sueño? La verdad ¿Cómo que sueño? Si ya se viene de batalla Ya Ya Vamos Vamos Uno más No apague sus cámaras Ya No apague sus cámaras Quiero verles Eh Alguien me dice Quien es Dubán Y Oye Porque no le veo a su cámara Veo un Algo de Mario Bros Pero Creo que ya está mi chisme Vamos Listo Adelante Un Ven a los papás Dos Matías Es adelante Mira Adelante Me doy la vuelta A los papás Ahora Tres 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 Un Más rápido Dos Al otro lado Tres Abre más piecitos Cuatro Cinco Al otro lado Seis Al otro lado Siete Al otro lado Ocho Nueve Estos cambios del mismo Diez Al otro lado Seis Muy bien Muy bien Nos falta uno más Ya Vamos 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 Andrea Donde estás Que no te veo Vamos mi amor Salte Salte Vamos Micaela Vamos Uno más Más rápido Fernando Vamos Muy bien Dos Tres Adelante Adelante Dense la vuelta Eso Fernando Excelente Muy bien Ese es el trabajo Eso Adelante Doy la vuelta Salto Adelante Doy la vuelta Salto Excelente Fernando Y su hermanita Muy bien Más rápido Eso Cinco más Un Dos Sete Tres Eso Cuatro Medio vuelta Cinco Medio vuelta Seis A ver Muy bien Siete Ocho Vamos Vamos No vale caerse Nueve Otro lado Diez Dos más Doce Otro lado Doce Muy bien Excelente Muy bien ¿Dónde está la maía? Que no le veo Listo Vamos Excelente Respire Metemos aire A ver Vamos a agarrar el tombado A ver Ponemos los paraguas Agárrenle el tombado Agárrenle 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 Meta el aire Bote Otra vez Arriba Abajo Que lindas Tus poleritas De leones Tus hermanitos Muy bien Felicidades Está lindo Eso Abajo Arriba Abajo Muy bien Ahora Vamos a hacer El siguiente ejercicio ¿Sí? Boten los piecitos Boten A ver Boten 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 Vamos a botar La agujera Vamos a botar El cano De no Hacer Vamos Radimín Necesitas que prendas Tu cámara Eso Vamos 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 Muy bien Blanca Muy bien Ahora vamos a hacer Tijeritas con los pies ¿Ya? Miren aquí Adelante Atrás ¿Sí? Basta Dos Tres Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Doce Doce Muy bien Alto Despiden Nos vemos Abuita Nos vamos a trabajar A ver Nos refrescamos Muy bien Carlos Vamos Rebido sentarse Ya saben Decienda una Nos falta Tres más ¿Listos? Otra vez Vamos Tijeritas Dos Tres Adelante Un Dos Atrás Más rápido Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Otorce Vamos Quince Seis Siete Diez 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 Nueve Veinte Muy bien Vamos Vamos A ver Camilo Muy bien Excelente Vamos Josué Vamos Despiden Despiden Josué Lo estás haciendo Excelente Vamos Muy bien Despiden A ver Me pegamos ahí Decito Para que Vamos Se canse Abajo Otra vez Inhalen Metan ahí Otros dos Caigan como muñecos Y muñequitas A ver ¿Qué más vas a hacer? Eso Muy bien Nos faltan Dos más ¿Listos? Dos Tres Un Dos Tres Cuatro Cinco Excelente Fernando Seis Siete Ocho Nueve Diez Vamos Vamos Once Doce Tres Atoce Quince Muy bien Seis Siete Deciocho Nueve Y veinte Muy bien Fernanda Excelente Bravo Muy bien A todos Muy bien Todos los ganan Excelente Excelente trabajo Felicitaciones a todos Los que han podido entrar Los que han podido entrar Los que han podido Los que van a ver En el canal de YouTube Han trabajado Excelente María René Mateo Ay Gracias Nos vemos el próximo Cebo cabinets Teo Monte Todo Teo Próf Cheo Profesora Yo Profe Se Cuidado muchísimo balance Dos Chao, profe. Chao, chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Profesora, envía los ejercicios de Facebook, y en interés, te mandan estos ejercicios al WhatsApp, ¿ya? Dibujitos. Profesora, mi hermano de prekinder va a pasar por su clase de educación física. Con mi celular va a pasar ya, profesora. Profe, me ha anotado en la lista, soy quinto de sexto. Claro, claro, a todos vamos a anotar, ¿ya? Ustedes cuídense mucho, lávense las manos. Nos hagan de casita. Chao. 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 Chao.